Música Buenos días Buenos días A la pared Buenos días Buenos días Que Mariah me ha perdonado Mariah me ha perdonado Música Carlos, ¿estamos ready? Carlos, ¿te acuerdas cuando en tercero nos dijiste lo de las rayitas? Pues nos ha calado muy poco. ¡Jura! ¡Yo maté, tío! Estamos ready para que vuelva. Eh... Espera, ¿qué iba a decir, tío? Es que no sé qué decir. Es que no sé. No, no sé. Ay, ¿qué voy a decir? Se me ha olvidado. No hay pájaras. ¿Qué sacó el 9 y medio en física? ¡Yo lo quiero! Palleros de la vida y del amor. No, eso no. Ay, Carlos, te echamos de menos cada vez más porque no puedo vivir sin ti. ¡Olé, olé, vamos bien, vamos bien! ¡Olé! Bueno, Carlos, ya que estés sin ti no saben las cuentas. Así que vuelve pronto. ¡Echamos de menos! ¡Vuelve! Te quedas amoso. Te desamoroso. ¿Y esto? ¿Sí? ¡Sí! 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 ¡Sí!